Y es que el también profesor hizo un recorrido por la historia de las dos naciones y resaltó el Tratado Laboral de 1929 con el vecino país Haití, donde se habla de compartir recursos naturales, el cual fue un tratado bajo ocupación de las tropas americanas en Haití, bajo el mando del capitán Peña Valle, quien no solamente impulsó la concesión de terrenos dominicanos bajo la ocupación de Haití, sino que cometió genocidio porque impulsó a que los habitantes dominicanos que estaban en territorio haitiano se le desconociera completamente su nacionalidad. Cuando usted revisa los trabajos históricos de personalidades de alto relieve en el país, como el caso de Federico Velázquez, que era el vicepresidente de Horacio Vázquez, se opuso a la firma de ese tratado. Vargas explicó que tomar medidas unilaterales de empezar a quitar el agua a los hambrientos en Haití es tirarnos encima como país a la comunidad internacional y que el INDRI, la Cancillería y Medio Ambiente se han quedado callados con el tema. En términos internacionales, en términos del derecho, un país que está en demandada, ¿qué puede hacer este país? ¿Comenzar a adoptar medidas unilaterales? No, no, no y no. Porque eso sería invitar a que fuerza de ocupación, potencia, no solamente ocupen territorio haitiano, sino que vamos a acabar con este relajo y vamos a ocupar los territorios. Estas declaraciones fueron realizadas durante la entrevista central del programa matutino Su Mundo, donde el investigador manifestó también que los ultrarreaccionarios y ultraconservadores del país están invitando a que el conflicto se degrade a un enfrentamiento militar y que como se está manejando la situación, el problema no va por buen camino. En una guerra, ¿usted sabe quiénes son los que se van a beneficiar? Son los generales de ambos puestos. Inclusive los generales que van de las potencias, como fue el caso de Brasil, que se aprovechó de la ocupación haitiana para implantar y desarrollar una serie de negocios. Por otro lado, Luis Varga afirmó que el tema de Haití es algo que nos está absorbiendo, donde el pueblo se va a desesperar y se creará una situación incontrolable que desestabilizará el gobierno dominicano. Wendy Rivera, Noticias Su Mundo.